¡Aleluya! 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 Jesús es el rey de toda la creación ¡Cántalo! Cristo eres rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Tú eres todo para mí, Jesús Tú reirás con autoridad Y con mi boca te exalto Señor Proclamando al mundo tu majestad Cristo eres rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres rey, Cristo eres justo y verdadero Cristo eres rey, Cristo eres rey, Cristo eres rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres rey, Cristo eres rey, Cristo eres rey, Cristo eres Señor Y con mi boca te daré para siempre Proclamando al mundo tu majestad Proclamando, proclamando al mundo tu majestad Proclamando, proclamando al mundo tu majestad Cristo, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre Cristo, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre Para siempre, por siempre, por siempre Gloria, gloria, gloria ¿Cuántos creen que el Señor es santo y poderoso? Grita del jubito a tu rey, Señor Cantemos Palabra de Cosa, santo de Israel Enzaltaremos al León de Judá Ubicaremos a nuestro Salvador Majestuoso y poderoso eres tu Señor De mi alma brota una canción Cantemos juntos Santo y poderoso eres tu Señor Santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, fuente y valiente Santo y poderoso, me levantaré Al amaremos al santo de Israel Enzaltaremos al León de Judá Complicaremos a nuestro Salvador Majestuoso y poderoso eres tu Señor De mi alma brota una canción Cantemos juntos Santo y poderoso eres tu Señor Santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, fuente y valiente Santo y poderoso, tu nombre levantaré Santo y poderoso eres tu Señor Santo y poderoso, oh cordero de Dios Santo y poderoso, fuerte y valiente Santo y poderoso me levantaré Santo y poderoso eres tu Señor Santo y poderoso, oh cordero de Dios Santo y poderoso, fuerte y valiente Santo y poderoso Me levantaré Santo y poderoso Aleluya Santo Poderoso ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar Él está aquí para salvar Él está aquí para romper toda obra de maldad Así es que si tú estás en esta noche Padeciendo de una dolencia Padeciendo de una enfermedad Yo te invito a que te levantes en fe En el nombre de Jesús Y declares que el Señor está en este lugar Y Él está aquí para destruir toda obra del diablo Aleluya 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 Vamos a cantarlos juntos Listos Listos Vamos El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para sanar Para librar Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para librar mi alma Si El Señor Está en este lugar Si El Señor El Señor Está en este lugar Si El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar ¿Para qué está aquí? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma El Señor Está aquí El Señor Está en este lugar Si El Señor Está en este lugar Por el corazón El Señor Está en este lugar Si El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Aleluya Aleluya Yo creo que algunos de ustedes pueden venir aquí al frente Y lanzar al Señor En celebración Vamos Vamos a hacer un grito de júbilo al Rey Vamos a celebrar Aleluya El Señor El Señor El Señor El Señor Está en este lugar Si El Señor Está en este lugar El Señor Para sanar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para sanar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para sanar Cantando Para sanar Para sanar Para librar Cantando Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para mirar mi alma El Señor está aquí El Señor El Señor El Señor Está aquí Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Su verdad Por todas las generaciones Cántalo Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Eres grande Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está Y el ejército de Dios Y el ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Sí grande Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Porque grande Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia No temáis Pues yo estoy con vosotros El enemigo tendrá que huir Yo haré que ustedes sean levantados Pues es la guerra de ustedes Sino del Señor el Rey No temáis No temáis Pues yo estoy aquí Yo he venido para librarles Mi poder venció todo mal Yo les liberaré Pues soy su Dios Aleluya 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 El ejército El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está 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 Su poder está aquí Y todo principado y potestad Es avergonzado Porque toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Rey Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Aleluya 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 El ejército de Dios Aleluya El ejército de Dios El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está Marchando está El ejército de Dios Marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios Poderoso 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 Servimos a un Dios Poderoso Él no está limitado Él no tiene Ninguna Limitación Él es omnipotente Él es omnisciente Él es omnipresente Él es poderoso Él es poderoso para liberar Él es poderoso para liberar Él es poderoso para liberar Toda cadena se rompe Cuando la presencia del Señor Cuando la presencia del Señor se manifiesta Toda atadura es quebrantada Toda dolencia es sanada Cuando mencionamos el nombre Cuando mencionamos el nombre que es sobre todo el nombre que es el hombre Él no está El nombre de Padre Él no está El nombre de Jesús El nombre El nombre de Jesús Aleluya Este es un canto de liberación Este es un canto de victoria Deja que la alabanza de tu Dios se levante de tu interior Porque cuando tú por la fe alabas a tu Dios No hay demonio que se pueda resistir No hay atadura que pueda permanecer Deja que la alabanza de tu Dios se levante de tu interior Rompiendo toda cadena Rompiendo toda atadura Rompiendo toda opresión Por el poder del nombre de Jesús Por el poder del nombre de Jesús Dilo conmigo Por el poder del nombre de Jesús Toda atadura será destruida Toda cadena será rota Toda opresión será podrida Porque el Señor está aquí para librarnos Porque el Señor está aquí para sanarnos Porque el Señor está aquí para liberarnos Y el ejército de Dios Y el ejército de Dios marchando está Y el ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 Toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Heme aquí Señor, envíame Si te puedo servir aquí estoy En tus manos Señor, como el barro soy Para que me hagas a tu imagen Tómame y yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré Si mi vida te sirve la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir No hay sentido en vivir si no es para ti No hay sentido en vivir si no es para ti No hay sentido en vivir si no es para ti Sin reservas ni condiciones te serviré No hay sentido en vivir si no es para ti No hay sentido en vivir si no es para ti A tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Yo lo haré, sin reservas ni incondiciones te serviré. Con todo mi corazón Me entrego a ti Señor Con todo lo que soy Con toda mi fuerza Con todo mi corazón Me rindo a ti Con toda mi fuerza Con toda mi alma Con toda mi mente Te serviré Con toda mi alma Con toda mi mente Con toda mi fuerza Yo te obedeceré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré 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 Si Señor Yo lo haré Tu licencia No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.